¿Qué tal amigos de POP 12 Magazine? Es martes y recuerda que tenemos una misión y es recolectar y recolectar y ganar muchísimos tickets porque quiero una dona de peluche, todavía la estoy esperando y me falta más de la mitad así que nos hemos venido a World Games, el mejor lugar de videojuegos y máquinas donde se la pasa increíble y recuerda que también puede ganar con nosotros ¿Qué hiciste? ¡Tickets! Mira yo me vine y de un solo me puse a jugar, caí con 209 tickets Paola María para que podamos conseguir esa dona que está superchiva aquí en World Games así que tal vez pueden enfocar, ya van 209 mi niña Fíjate, ya iban ordenados ¡Qué golpe! Y pasamos así, así arrancamos nosotros este reportaje aquí en World Games POP 12 Magazine Jueguen con nosotros ¡Gracias! 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 Color honrado nuestro objetivo, todavía no está completo porque necesitamos más tickets para esa dona, pero la hemos pasado muy bien! Así es, como siempre divirtiéndonos aquí en World Games la invitación es para que esto se divierta con nosotros, que esté pendiente del programa para que también ganen muchas tarjetas y se venga tan gratis a pasarla súper bien acá, sintonice Pop2C Magazine. Por supuesto, hoy martes les mandamos muchos besos y mucha diversión, Paola, muchos tickets.